Brasil, un famoso bar de Brasil lanzó una peculiar promoción para el próximo partido que se jugará contra la selección de Serbia. Lea también, terminaron intoxicados por Brown y durante el Uruguay-Egipto, momento decisivo para Brasil, este miércoles, abriremos temprano. Y para animar a que vengan, a cada caída de Neymar, serviremos una ronda de tragos por cuenta de la casa, publicó el establecimiento en su página de Facebook. En el partido que disputó Brasil en contra de Costa Rica, Neymar fingió múltiples faltas, a tal grado que el árbitro tuvo que sancionarlo después de verificar en el sistema VAR. Lea también, queman a niño con agua caliente para robar dinero a familia luego de haber lanzado la fabulosa promoción. Los teléfonos no han dejado de sonar, cientos de personas llaman para obtener una reservación, ya que en el próximo encuentro de este miércoles esperan varias caídas del astro brasileño. En esta nota, promoción Brasil-Dragos Neymar Mundial Rusia 2018.